en la co-op, emeral, planillas y contabilidad 24 Marketplace, Lisfero, en Ponce, Fiorella, en Guaynabo además que hemos también saludado a los muchachos que están aquí en Middle House, Restaurant and Bar aquí en Baros Buenas, que son Isander de Colón, el propietario del negocio su señora Ashley Osorio a Henry Nieves, Carleán Ramos y Alexander que este es el chef, que es el nombre de la pata y entonces con el reto del cartel pues se va a encargar el señor y promotor Javier Bustillo de Reza Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí gracias a Dios por haberme apuntado aquí en el restaurante por estar aquí presentando esta conferencia de prensa nosotros estamos bien contentos, orgullosos de poder entrar en este evento aquí una de las cosas que nosotros vamos a llamar a le ofrecido es vamos a tratar de hacer tu primera pelea con Universa de tu pueblo se montó de la bajada y gracias a que tocamos puertas y nos dijeron que sí, nos dieron la mano pues esto es una realidad para eso una pieza importante fue la adorable alcaldesa que está aquí a mí que es un protagonista aquí al lado mío doña Carina y ella es la anfitriera de este pueblo así que ella le va a dar la bienvenida a usted con usted la alcaldesa de Agua gracias muy emocionado nuestro pueblo gracias a todos los comerciantes porque hoy comienza lo que será un fin de semana espectacular le agradecemos por aquí hoy da comienzo a lo que será la cartelera mejor de dos puerto rico gracias a todos yo mal te deseamos mucho éxito hemos corrido desde que eres pequeño contigo te hemos apoyado nuestro pueblo de Agua Buena te ha apoyado y hoy vamos a continuar también está de nuestro pueblo de Agua Buena que está con nosotros también que también va a tener su pelea le deseamos mucho éxito le damos la bienvenida y los esperamos a todos los Agua Buena y los Agua Buenenses y visitantes este próximo sábado a partir de las 7 de la noche en nuestro Coliseo Samuel Samy Rodríguez serán bienvenidos gracias es importante que formaliza lo serio que es esto es un evento profesional es un evento profesional y que está por aquí su presidente que está Miguel Gauriego y en su representación tengo aquí a mi izquierda la licenciada José Miguel Férez que va a dar su bienvenida a nuestro pueblo gracias Javier bueno buenas tardes ya a todos los presentes en nombre de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y del Departamento de Recreación y Deporte y su honorable secretario Ray Quiñones con la que vamos a extender un saludo cordial sobre todo a todos los presentes pero especialmente a los boxeadores y a toda la familia del boxeo quiero reconocer la presencia lógicamente del presidente de la Comisión Miguel Laureano de nuestra directora auxiliar Inmar la alcaldesa muchas gracias mayormente en la gente que estoy en estas conferencias de prensa yo creo que hago es dar gracias gracias primero que todo a Universal Promotion a Javier Bustillo por seguir promoviendo el boxeo esa es la razón de ser de la Comisión sin estos eventos realmente para qué existen gracias primero también a las letras que dan de su tiempo y se han comprometido también con el desarrollo del deporte al municipio gracias Aguacuera por poner también sus recursos para que el boxeo profesional también pueda llegar a otras partes de la isla no solamente de San Juan y Guaynado como estamos acostumbrados ya estamos en Aguacuera nada voy a hacer corto les deseo mucho éxito los invito este próximo sábado esta cartelera que es de Villanueva de Mayo así que deseen cita y apoyen el boxeo local muchas gracias gracias daré la oportunidad de presentar a los protagonistas es importante recalcar que este evento está oficiado por el deporte de Turismo de Puerto Rico turisteando así que van a estar viendo eventos de Turismo porque nosotros vamos a recibir este evento a nivel mundial a través de una aplicación que está llamando a las personas se llama Fight TV el mundo entero la oportunidad de poder comprar y ver este evento y posteriormente se va a transmitir por este negocio pero en vivo hace por Fight TV y por tigre de la stream así que ahora les voy a presentar los primeros protagonistas que están aquí con nosotros que son la parte importante yo de Taz Colón para que diga unas palabras bueno pues muy buenas tardes a todos soy Taz Colón soy Pablo Morobi y primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme ver otro día más y permitirme estar aquí con todos ustedes y compartir unas cuantas palabras quiero darle muchas gracias a Universal Promotion y a Precision Power Boxing por permitirme pelear en mi isla en mi tienda querida de verdad que tengo mucha emoción y estoy súper contento porque voy a pelear aquí aquí es donde está toda mi gente toda la gente que me da mi macolla nada estamos súper preparados quiero darle muchas gracias a mi equipo de trabajo a mí mismo que está allí los queremos mucho a todos porque ellos son los que han estado trabajando conmigo desde el día cero y han hecho todo lo posible para que este día llegara y estamos súper preparados súper ansiosos para que se me le llegue y llevarnos a esa victoria y que todo el pueblo esté contento con nosotros muchas gracias muchas gracias a ustedes también con otro participante que va a hacer una gran prueba con Darwin el perro el amigo Planeta está por aquí Planeta gracias a Dios estamos bien preparados para pelear quiero darle gracias a mi equipo de trabajo a Neto a Ale a Cuso que hayan comido todos los días y nada súper emocionado loco de que llegue la noche del sábado para que no mienten una vida activo en el ring y voy a traerle intercambiar el cuerpo como le dije desde un principio y que lo voy a mandar para el bus de la perla entonces le voy a dar la entrevista gracias también en la acción de Lujibuato Erick el gallo Sáenz saludos a todo el mundo que han venido apoyando a nosotros quiero dar las gracias a Dios y dar las gracias a Universal Fast Promotions a Power Precision y a nuestro equipo de museo a todas las familias a todos los que están acá y estamos ready para el sábado de los equipados gracias 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 click for gift está por aquí click for gift está bien lo esperamos en el pesaje si no la comisión se cae pero como se hable verá que lleva mucho tiempo estamos locos por verlo creando un saludo interesante no ha hecho un bico 11 y 0 una gran prueba un mexicano Armando Hernández que tiene mucha experiencia con ustedes José el bóring y va a llegar va a llegar aquí está otra vez viene conmigo muy bien el viejo Colón de Cargo Puerto Rico va a estar viendo acción pero no hay que mirar eso bueno 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 buenas tardes a todos quiero empezar dando las gracias a Dios por dar la bendición de estar aquí gracias a Agustillo el doctor el doctor de Bajorja como el doctor de Bajorja como el doctor de Bajorja también de estar en esta carrera nada estamos muy preparados hemos trabajado mucho para esto para que les diga que no tengo duda que va a ser grandioso el doctor de Bajorja me lleva a ponerla aquí que les deseo lo mejor de esa noche así que vamos a decirlo gracias 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 entonces vamos a ver una colaboración con el licenciado izquierdo mi amigo de toda la vida de su papá mi íntimo niño y para mí es un poder presentar con este gran peleador Brian de Hostel Polaco que se enfrenta a mi llegado que viene de camino de un buen caso de Issa de mucha experiencia con ustedes Brian de Hostel Polaco muchos saludos muchas gracias a usted por dar la oportunidad que se agradece agradecido con Isquelo con Carlos con Carlos que es un partente que tiene trabajo y cuando usted ya sabe trabajar ya brilló ese día y nada la condición es éxito a los muchachos otro gran alerta que me voy a presentar que trabaja con un grupo de amigos míos tremendo boxeador es un cabello ajustado por agua vecino de Omar Alago y se enfrenta también Alberto Candelano con ustedes Omar de Vivera, Rosario primero quiero darle gracias a Dios y a toda la gente que está aquí gracias por la necesidad estamos listos y estamos ahí de nada para la pelea el sábado 24 venimos a dar un buen espectáculo de que estamos hechos y que la nueva era sigue y nada lo esperamos y a todo el mundo necesita que va a ser una noche de bolso caliente en Puerto Rico como estamos acostumbrados y nada gracias por el apoyo y el señor y el señor cantelario vamos por ahí vamos por ahí y ahora el plato principal traemos de la República Dominicana residente de Estados Unidos ese boxeador experimentado sabemos que es una gran prueba para ayudar a ustedes Adriano Ramírez gracias a todos especialmente a la alcalde que es un honor tener la traducción de nosotros a la doctora a usted a mi equipo tigra mire que está apoyando ahí gracias a todos que venían para allá vamos a decir que gracias a ustedes por la oportunidad de enfrentar a Roberto como este niño que ya de hecho en su historial que es bendigado he visto que es una gran vamos a decir no se dice experiencia pero es como un desafío fuerte para mí y eso es lo que me gusta eso es lo que hago eso es lo que he hecho siempre gracias a todos por la oportunidad por invitarnos a la isla y nada el sábado a los que vinimos gracias con ustedes de Aguabuelo Puerto Rico The Return of the Magic Johan Armas es un honor estar aquí muchas gracias a Manuel Costillo a la grandeza Karina Nieves al presidente de la comisión por decir que sí todos se se unieron para hacer posible esto aquí en mi pueblo junto a Omar que es un vecino ahí de Cauga y a Gustavo muchas gracias a mi padre que se ha deportado en promoción ese hombre no vuelve liberando a mi familia que se está en el mundo a Israel que desde el comienzo no el que me me mordió para ser un gran boceador a mi actual entrenador que está por ahí Alex Caraballo muchos lo que vamos a hacer no tengo que decir mucho y nada en especial el 24 de febrero va a ser un cartel emocionante para Puerto Rico van a ver muchos prospectos que están subiendo y van a ver prospectos como nosotros que como yo especialmente que ya tenemos un camino trazado y solo falta esa chispa ese salto para un título mundial y estoy sumamente agradecido con todos ustedes por haberse dado tira y nada Adriano Ramirez espero que hayan venido preparados nosotros somos un boceador que nos preparamos al 200% mucho más aquí en nuestro pueblo que merecen una gran pelea una gran demostración y a eso vamos a eso venimos ya estamos ready estamos listos y muy emocionados por la gran oportunidad muchas gracias agradecido a los oficiadores de Emerald Accounting que es un tradillo con Emerald que está apoyando el museo que está apoyando a Emerald por abarato eso te dice el gobierno pues la cooperativa de aquí en Aguacuera está apoyando el evento está oficiando de Onet que está apoyando el evento a Precision Health que el señor le dice presente a un número de oficiadores que tenemos que siempre están arcando a 24 market place que además de nuestros oficiadores pues tiene estar a cargo de la barra de la bebida y le dan buen servicio pero no les va a faltar ni comida ni bebida 24 market place en carga de eso gracias a Debra aquí al restaurante que vamos a apoyarlo y vamos a estar pendientes a ver si tenemos aquí a Puestas Deportivas Puestas PN que también una oficia Teleonce que es un oficiador muy importante de nosotros este evento son transmitido exclusiva por Teleonce en posterior al evento en vivo es por Fight TV Tiqueteras estamos haciendo invitaciones este viernes para empezar ya ha abierto el público estamos citando para las 11 de la mañana esperamos que cada una ya están pesando los boxeadores tenemos 10 peleas de boxeo profesional el sábado va a haber una larga noche de boxeo abrimos los portos a las 6 de la tarde la primera pelea se ve a las 7 de la noche y de una noche larga hasta las 12 de la noche tenemos boxeo y buen boxeo así que esperamos que antes se desita todavía quedan taquillas en Tiqueteras esperamos casalleras y ahí está Cuso Árabe principal copromotor del evento Cuso Árabe está 24 a 7 el más que ha venido taquillas tiene premios compitiendo con dos o tres por ahí agradecido nuevamente agradecido a la alcaldesa por ese apoyo de verdad que estamos bien contentos con el apoyo del municipio y su honorable alcalde que ha estado presente en la comisión de boxeo que definitivamente en la dirección de Miguel de Aureano de este nuevo equipo y José Miguel Ismar allá que la conectamos todos los días pues presente está presente todos los días y eso es importante lo que el boxeo necesita apoyo de la comisión de boxeo en una parte integral aún sea el gerente fiscalizador pues el apoyo de ellos nos motiva a estar bien activos le da mucho taller y eso le ha dado vida al boxeo y yo estoy seguro que vamos a desarrollar muchos campeones mundiales con tanta actividad que tenemos ya este evento terminando anunciamos en marzo 30 tenemos un gran evento en Pedir Sorrilla que son 10 peleas también que ya están casi casados así que estamos bien activos y el boxeo va a seguir sonando en Puerto Rico y gracias a un equipo de trabajo que tenemos que está brutal bien contentos gracias a PIS por estar aquí José Miguel tuve la oportunidad de trabajar con el tremendo caballero a Luis Felipe Nava mi amigo y gran abogado muchachos son caballeros y a Bintoli que trabaja muchas gracias y buenas tardes a todos y que disfruten de este gran evento ¡Muchas gracias!